El país siempre se prepara para estos meses para el paso masivo. Solo que he de decir que en esta ocasión, si llevamos a estas alturas casi 90 mil personas que ya han pasado por Costa Rica, imagínense que de aquí a un mes, mes y medio, que se calcula que es lo que le resta al flujo máximo, esas son nuestras proyecciones, estaríamos quizás atendiendo a más de 120 mil, 130 mil personas circulando por acá.